Tú has cambiado sin saber por qué Desde dentro un fuego sientes crecer Que lo quema todo hasta conseguir Como ave félix volver a resurgir No ha sido un sueño Esa mujer se te acercó Y te dijo ten, ten, ten Un ángel en el corazón Un ángel en tu corazón Los sueños no se pueden abrazar Igual que tú abrazaste a esa mujer Su cuerpo era una torre de marfil Amarla te hizo sentir bien Te dijo ten, ten, ten Un ángel en el corazón Un ángel en tu corazón Tú has conocido el poder del amor Un lazo mágico que os une a los dos Ahora ya tienes alas para volar Ella contigo y tú con ella Podrás No ha sido un sueño Esa mujer se te acercó Y te dijo ten, ten, ten Un ángel en el corazón Un ángel en tu corazón Los sueños no se pueden abrazar Igual que tú abrazaste a esa mujer Su cuerpo era una torre de marfil Amarla te hizo sentir bien Te dijo ten, ten, ten Un ángel en el corazón Un ángel en tu 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 corazón Los sueños no se pueden abrazar Igual que tú abrazaste a esa mujer Su cuerpo era una torre de marfil Amarla te hizo sentir bien Te dijo ten, ten, ten Un ángel en tu corazón 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 Un ángel en tu corazón